La cloración no es más que aplicar, en este caso, cloro al agua tratada para convertirla en agua potable, tratando de eliminar la mayor cantidad de microorganismos en esas aguas. Con este microscopio invertido hacemos tanto los análisis de algas y xenobacterias como los de parásitos ya recritos por idios. Una vez que va el quiste de microscopio, vengo, lo meten en este equipo para ver si hay suficiente cantidad de ADN, lo introduzco en el termociclador y aquí me va a decir, por medio de un software, el organismo con su género y su especie específico. En cuanto a los análisis, van a garantizar que el agua que salga de este laboratorio sea apta para el consumo humano. El cloro funciona como un desinfectante en el agua.